Tengo en mi sentido el olor de tu pelo Y en mi boca tengo el sabor de tu boca Y me está matando la rabia y los celos Y sueño contigo y beso tu ropa ¿Por qué sin decirme ni adiós compañera? Por otro sendero se fue tu ceguera Si nunca te dije, vete de mi vara Soleá de mis pesares, soleá mi mal lujo y los caudales Que yo contigo no igualo Y esos serían tus dineros Porque en la sangre te gano Y aunque cuente por millares Tu brillante destructán Yo prefiero mis pesares Y mis penitas amares Soleá de mis pesares Que yo contigo no igualo Y esos serían tus dineros Porque en la sangre te gano Y aunque cuente por millares Tu brillante destructán Ya prefiero mis pesares Y mis penitas amares Soleá de mis pesares ¡Gracias! ¡Gracias!